hola muy buenas a todos aquí el abierto novi estamos de vuelta con un nuevo episodio de racing nv7 seguimos aquí después con la historia hola bien me tomas los controles tú hasta 100 puntos así que vamos a continuar con la historia recordad que en el anterior episodio vimos como la madre nos acechaba y ella iba con su lamparita y unos bichos muchos mosquitos o abejas o lo que hubo una lucha con ella y cayó donde nos caemos nosotros yo no sé si se ha muerto o no yo creo que no seguro que no ahora iremos a ver qué tal pero tenemos que registrar la segunda planta pues estamos en busca del suero que necesitamos para curar a mía y la zoe que es la que nos habló por teléfono diciendo que necesitamos una parte de una cabeza y de un brazo nosotros tenemos que buscar el brazo y dice que la cabeza ella la tiene pero bueno ahora tenemos que registrar la segunda planta así que es lo que vamos a hacer ahora no dispare si es posible porque acabamos de gastar una vela madre mía así que mejor ves con el cuchillo es que le doy sin querer por dónde voy por aquí en esa habitación a ver registrarla eso de muñeco si le doy sin querer eso es de las llamas cógelos bien a ver rota no hay nada de especial tontería no hay veces que te ponen a rotar y hay algo ya sabes por aquí no hay nada detrás tú ya ves mira a ver lo que hay y si no pues no ahí al lado del piano creo que he visto eso 11 de octubre me quito la suya durante todos los días no he podido dormir desde que apareció esa niña es lo que dice zoe hay algo extraño esa pequeña y es la chica que venía con él veo cosas escucho cosas no puedo quitar las náuseas he ido a américa a la ciudad y me he hecho una regracía que me está pasando la niña me ha dado un regalo octubre he puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encontrará ese brazo es una muestra de confianza de la niña ese brazo nos llevará a felicidad y todo el que intente corrompre esa felicidad no voy a permitir que viva pues eso es lo que necesitamos nosotros es lo que estará por aquí no hay nada más no 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 ya te puedes ir tienes que estar por ahí el brazo ahora que sigo parando claro hacia adelante hacia adelante no están los moscardones esos por ahí esa será la puesta busco por aquí a ver a ver qué es eso de las lámparas arriba ahí necesitamos otra lámpara y ya sabes quién tiene la lámpara no sí ella la balanza de la puerta parecen estar conectadas la lámpara para abrir la puerta esa que tiene la que tiene detrás tuya o no no mirar si hay algo por aquí sino pues nos vamos a buscar de la lámpara yo no veo nada no a ver ahí adelante yo en el no ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya te puedo ir no ya veo Pues vete a donde cayó la madre, a ver si está la lámpara ahí. Porque ella es la que tenía la lamparilla esa, el farolillo. Si, me acuerdo por donde era. Si, ahí la puerta, la puerta blanca. La puerta blanca. La tenías de frente, esa, la puerta. ¿Estás blanca? Si. Pues está muy suficientemente. Bueno. ¿Para abajo? Si. A ver, mira para abajo a ver si está ahí la lámpara. Ahí va. Mírala. Mira esa mano. Ella. ¿No? Pues ahí se lleva la lámpara, lo has visto. ¿Y mi tengo la baja? No, si te parece. ¿Por aquí? Si. A ver, se lleva la lámpara y necesito. Si está con la lámpara, habrá que seguirla. No suda. Cállate que me da miedo. Ahí. Tira por el agujero. Hostia. ¿Y si ella hizo? Increíble. Parecía como una araña, ¿no? Quizás un bicho. Yo que yo he puesto como una mano. No, si. Era un bicho con patas. Estos me recuerdan a los bichos esos de un chido. A ver. Miran también así, esqueléticos y largos. Subo. A ver. Madre mía. Miedo me da. Y encima se ha llevado el farolillo. No veo. Baja. Baja. ¿Para dónde tendré que tirar, Kari? No, no, no sé. ¿Qué pasa ahí? Creo que me estoy ya, o sea. Pero no puedes verla. Ah. Porque ya vamos con el inventario hasta el... ¿Y si para arriba? Pues yo sí. No hemos parado en un sitio que ahorita sabe... Bueno, registra cosas. Mira, ya hay plantas verdes. Y cosas ahí, ¿ves? No se me parece que vamos con el inventario hasta la nariz. Ve, pero vamos con el inventario lleno. No sé si puedo hacer... ¿Se puede combinar algo? A este, por ejemplo, esta tontería de la manivela yo creo que ya no la necesitaremos más. Pero realmente no puedo combinar nada. ¿Esta habla de qué? Munición de pistola. Seguirá. Espera. Si cargamos la pistola... Ahora sí que podemos coger una cosa. A menos, las niemas sí que se pueden coger. Y eso de aquí, no. Esto lo voy a coger lo mejor... Agente separador. Ah, por eso no me deja. Perdón... Ah, no, ahora. He cogido la planta y ahora... No, si esta la descarto, un momento, es para ver lo que es eso, que es eso, puede dejarse para descomponer el objeto y separar el fluido térmico, tener un objeto que pueda reutilizarse. Es muy curioso eso, pero esto ya no lo puedes ver, no, pues si. Sigo por aquí, ¿no? Si, investiga. Madre mía, qué apuntes. Si, a mí, a mí no me da cosas que me aparezca ese bicho. Me tiro ahí abajo. Fíjate, es algo que yo quiero, yo nada más que escucho ruido, y estoy acomodado bien. No está agarrado, joder, por aquí no hay nada, nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No, esos son estimulantes de hecho. Vamos, vamos, vamos a inventar el lleno. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay una caja ahí detrás, yo sé. No hay nada. Sí, sí, lo he esperado en el cuchillo. No, no, con, no, la dirección izquierda, y ahora con el alrededor. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Pero no hubo visto Ahora vayas al barro ¿Dónde está el cagón? Mi nombre estás Espíritu Cajo en la madre que la valió la bicha asquerosa esta. El susto que me ha dado. Mírate quién era, ¿ves? ¡Cajo en la madre! ¡Qué asco! Madre mía, ¿verdad que mataría? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Madre mía, qué asco! Ahora tiene la huevera esa que tiene ahí. ¡Jodete! Esquerosa. ¡Uy! Uy, eso me da a mí mucho... ¡Una madre! ¿Cuál hizo un arroy? ¡Uy, uy! Tío, tío. ¡Qué insoportable, eh! La tengo encima, ¿no? ¡Uy! ¡Con su puta madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. ¿No se ha caído hacia abajo? ¿Se ha caído? ¿Sí? Pues sigue moviéndose, eh. ¿Se ha metido por ahí debajo? Sí. Vale, yo no me muevo de aquí. ¿Dónde? ¿Munición? Esa lleva la pistola ahora. Tengo bastante munición. ¡Táimita la! ¡Aguarra! ¡Kido! ¿Qué asco de vídeo? ¡Ah! ¿Qué asco de vídeo? Uff, qué asco. Qué bústame estando este. Uy, qué pago de la madre que la parió. ¿Por dónde, por dónde? Muy bien, madre, muy bien, madre. ¿Dónde está? Ay, madre. Al menos no lo esperemos, no págale. A ver, no soy ya hasta ahora. ¿Lo escuché? Esto que me pegó. Voy a coger. Encima la cambié hasta la ola. Da hasta miedo. ¡Oh! Madre mía. Vete ya, maldita. Cerda. Ah, vino, venga, queremos empezar. Ya. Qué asco. Vete ya. Pero mono. ¿Ya? No. Se sigue levantando. Está dando. Qué asco munición de esto. Y con el lanza ya. Ah, verdad. Vale, está ahí. ¿Lo muerto ya? Sí. Guau, mía. Qué angustia, eh. Ahí está. Ay, madre mía. Otra vez ha ido. Otra vez ha ido. Otra vez ha ido para dónde la dala. Ya. Qué asco. Necesitaría munición de escopeta, eh. Porque la escopeta veo que lo peta. Munición de pistola nada más que ver. Bueno. Pero luego se empieza. Ahí. Qué asco. Qué asco. Ahí, ahí. Sí, no. Escucho. Te lo escucho ahí gritar. No sé qué. Qué asco. Me he tirado aquí abajo, no más por favor, me haces un favor, ya. Ahora sí, ¿no? La lámpara, ya la tengo. La madre que la parió. ¿Habrá muerto, no? Hombre, yo lo que sí, pero vamos, que no me he tirado un pelo. La angustia, eh. Voy a apurar. Ese pasado ve mal, eh. A ver. Sí. A ver. Sin munición de lanza ya. Vale. Vamos a recargar. Primero vamos a recargar toda la arma, cuando la vayamos a liar. Lo que me interesa a mí es descubrirla, no tengo cuál. ¿Tengo la lámpara? Sí, no hemos encontrado. Ya, 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 ya. Esto realmente es un agente separador. Este es mi parte, sí. Eh. Un momento por ahí. Es más bichería de ésta. Mira. Ahora es que vamos con esto lleno, no puedo hacer nada. Ese es el problemiche. Y por mucho que quisiera no me puedo llevar nada. Yo ya no me acuerdo por donde habíamos ido. No te acuerdo. No. No. No es verdad. Esto es tan grande. Mira, aquí hay munición de jopeta. Joder. Esto, sepa. Esto no se. No, ok. Pío, así cojo una munición de jopeta. Espera, un, un. Vale, la mano libre. Mmm. Por donde viene? Solo menos. Ahí había un... Sí, pero voy a tope de hierba ahí después. ¿Qué es eso aquí? Madre mía. Sí, yo ya no me acuerdo. ¿Y el mapa no lo teníamos? Sí, es verdad. Por aquí delante, por eso. Abierto. Por aquí. Hay que buscar el brazo, ¿no? Hay que buscar el brazo. El brazo, el brazo. Bueno, ya lo llevas puerto, ¿no? Hay que ir otra vez ahí en la puerta esa de la lámpara. Da igual si no lo aceptas. No quieres que te salga la bicha esa, ¿no? No. 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 Hostia. Creo que se está yendo un poco oscuro esto. Para que se nos vea mejor el caret. A ver si no lo pongo esto claro, aquí no hay quien lo vea. Ahí. Vale. Sí. Pues que ahora sí, en un tono oscuro como de gama terrorífico. Jejeje. Vale, entonces entramos aquí. No, tendríamos que ir a lo del inventario. Por cierto, no sé dónde era. Vamos a agarrarlo mirando, así es. La voy a poner aquí. Se acaba de escuchar un piano. Vale, aquí. Colocamos la lámpara. Se abre la puerta. No, no se abre. Ah, sí se abre. Un cocodrilo. No se ve más oscuro, ¿no? Pregunta. No hace ni puñetera, gracias. Joder. O los ruiditos. Una pelota. Escucha como una pelota. Ah, míralo. Ya sería la habitación de los hijos chicos, ¿no? De la niña esa. ¿Qué es? ¿Puedo ponerse? Uh, un poco me gusta más una vez la silla y eso. Madre mía. El osito te vi. No tendrá algo, ¿no? Un poco más. Sí. Qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podrían encender la luz por aquí, madre mía, no me gusta que parezca un bicho de esto, joder. Madre mía, qué susto. Le está pasando algo extraño. Madre mía. No parezca nada raro por el amor de Dios, qué pedo un tiro. No. Vete de aquí. Yo me iba, claro, pero en vez de ir. La pared. Lo que indica la foto. La niña, el brazo. La niña murió ahí. Brazo de serie de él. Ya me voy a encontrar lo que necesito. Ay, mírala. Un poco me gusta cuando hay cosas así, digo. No. Ya, ayúdame. Ay, chavo. Ay, chavo. Su puta madre. Es que lo ha salido. Se envía Yuki, me va a aparecer algo. Vamos de aquí, pero cagando. ¿Dónde está la salida? No me acuerdo. ¿Dónde está la salida? No me acuerdo. Supuestamente había que ir ahora a la caravana. Sí. Creo que sí. Ah, mira. Hello. Hello, my friend. Lo tengo. Sí, lo tengo. ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo. Cuando lo tengamos, nos podremos ir. Juntos. Te espero en la caravana. Vale. Ve. Nada, si no te muero vamos a pedir. ¿Y la niña es? Yo qué sé. Yo me voy de este sitio, pero no quiero volver. No, no. No tenemos que volver. Profeo, secretos de la oscuridad. Ah... El hijo de Lucas ese, ¿no? ¿Te enteras? Va Lo primero que necesito, compañero, es que mires dentro de la nevera de esa caravana. ¡Jódete! ¡Oh, venga ya, tío! No seas así. Solo un poco de diversión, ¿no? Ahora mira en la nevera. Nada. Lo primero que voy a hacer es guardapartidas y el inventario. Que mira en la nevera, dice, el joyo tonto. Pero yo sé nada más que tiene guas con nosotros, ya te digo yo. Ya se le ve. La cara de Farruz. Ay, me he venido. Esto lo guardo. El brazo lo llevo, la manivela esta la guardo. Y las llaves... No, no creo que era la Farruz. La guardo. Vale. De vera. De vera. Esa cabeza. No tiene un papel atrás, ¿verdad? Ah, sí. El cerdo te espera en la sala de disecciones, mamón. En la sala de disecciones. ¿Y dónde está la sala de disecciones? Esa cabeza. Pogamos ya la que no pudimos, ¿eh? Pero al inverno... Esa cabeza. Ah... Y como se ve... Esa cabeza. Esa cabeza. Ay, mira. A la sala de disecciones. Esa cabeza. abajo donde encontramos la pieza esa donde estaban los bichos esos, ¿te acuerdas? Si. Pues ahí está. La sala de disección, a ver, el molde, la sala de disección, los generadores, todavía me va a hacer bajar ahí, por favor. ¿Qué tal si lo vamos dejando por aquí ya? A ver si. No y no, porque vaya tela, hemos tenido un capítulo bastante intenso con la madre que nos ha parecido en forma de araña, bichos raros, yo no sé qué era eso, me ha dado a mí mucho asco, pero bueno, hemos conseguido matarla, creo, no sé, pero ahí parece que están muertos y luego vuelven a salir de nuevo, o yo qué sé. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, nos hayáis asustado mucho y en el próximo episodio a ver, porque este nos tiene preparados muchas cosas interesantes, pero también, ¿no? ¿Estás jugando con nosotros? Si. ¿Todo bien? Si. ¿No? Pues nada. Muchas gracias a todos por el vídeo, like si os gustó, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like. Dale like. Hasta luego. Uff.